Ucrania podrá recibir solo viejos casas F-16, AM de Occidente. Ucrania podrá recibir viejos casas F-16 de la OTAN. A pesar del hecho de que los recursos ucranianos están discutiendo el suministro de modificaciones modernas de casas F-16 a la Fuerza Aérea de Ucrania, se supo que, en realidad, Ucrania solo podrá obtener versiones obsoletas de aviones de combate en la versión F-16, AM. Dichos datos son proporcionados por Dragon Dances. Según la información disponible, la entrega de combatientes se llevará a cabo de acuerdo con un esquema único. Los principales partidos de la coalición responsables de la transferencia de casas F-16 a Ucrania son el Reino Unido y Francia, a pesar de que estos aviones no están en su flota. Sin embargo, los casas F-16, AM están disponibles en otros países europeos, incluidos Bélgica, Grecia, Dinamarca, los Países Bajos, Noruega, Portugal y Rumania, con un total de más de 300 aviones. Se observa que son estos países los que se convertirán en donantes de aviones de combate para Ucrania, proporcionando algunos de sus aviones. En primer lugar, Ucrania recibirá casas F-16, AM, estos son modelos de los años 80, que se actualizaron al nivel 50-52. Sin embargo, son capaces de utilizar todos los tipos de armas necesarias, incluidos los misiles AIM-120-C7. Dado esto, los combatientes representarán una amenaza bastante seria. Los Países Bajos cancelaron el acuerdo para vender 40 casas F-16 a una empresa privada. El acuerdo entre los Países Bajos y Draken International para la venta de 40 aviones de combate F-16 ha sido cancelado. Según noticias recientes, el gobierno holandés ha decidido cancelar la venta de 40 aviones de combate F-16 a la empresa privada estadounidense Draken International. Los detalles que llevaron a esta decisión aún no se han hecho públicos. Esta decisión es de particular interés, especialmente a la luz de las declaraciones hechas por el gobierno holandés hace unos días, el 9 de mayo, sobre la posibilidad de transferir aviones de combate F-16 a Ucrania. El gobierno afirmó que estaba negociando activamente con sus aliados sobre la cuestión. La transferencia de tal número de aviones militares a Ucrania satisfaría las solicitudes de Kiev. Sin embargo, es posible que solo estemos hablando de encontrar un nuevo comprador para los viejos luchadores. Anteriormente se supo que si Ucrania realmente decide suministrar casas occidentales, entonces hablaremos de la versión F-16-AM, y fueron estos aviones los que los Países Bajos tenían la intención de vender a la compañía privada Draken International. Las fuerzas armadas de Ucrania atacaron de nuevo el distrito de Shebekinsky de la región de Belgorod. El distrito de Shebekinsky de la región de Belgorod fue objeto de nuevos bombardeos por parte de formaciones ucranianas. En los últimos días, el distrito de Shebekinsky de la región de Belgorod ha estado experimentando una tensión constante debido a los bombardeos en curso de las formaciones ucranianas. Los bombardeos selectivos de la zona fronteriza no disminuyen, causando daños a la infraestructura y representando una amenaza para los residentes locales. Al amanecer, en el pueblo de Murom, el almacén de una empresa agrícola se convirtió en el objetivo de la huelga. Como resultado del bombardeo, el techo del almacén se rompió, pero, afortunadamente, los civiles no resultaron heridos en este ataque. La línea eléctrica del asentamiento también cayó en fuego dirigido, lo que provocó daños a la infraestructura energética. Por el momento, los servicios operativos y de emergencia están trabajando para eliminar las consecuencias de los bombardeos, tratando de restaurar la vida de la aldea. Con el uso de qué tipo de armas se disparó el fuego, no se especifica. Las instalaciones de Imars se vieron a sólo 20 kilómetros de la región de Belgorod, MLRS Imars estadounidense visto en las afueras de Kharkov. El corresponsal de guerra Oleksandr Kotz publicó recientemente un video que muestra el movimiento de un convoy de lanzadores del sistema de cohetes de lanzamiento múltiple, MLRS, Imars en las cercanías de Kharkiv. El tren con equipo se dirige hacia el este a lo largo de la autopista E-40 en las afueras del norte de Kharkov. Todavía no está claro hacia dónde se dirigen exactamente los MLRS estadounidenses, sin embargo, estos últimos estaban a sólo 20 kilómetros de la frontera con Rusia, lo que, dados los ataques regulares de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Belgorod, causó una preocupación extremadamente grave. Actualmente, en el área del asentamiento de Lipsy en el norte de la región de Kharkiv, las fuerzas de la 67ª Brigada de Fusileros Motorizados Separados se han vuelto más activas, y las unidades de la 1ª Brigada de Fuerzas Especiales Separadas se encuentran en el asentamiento de Belicolodes. Ambas brigadas forman parte del 9º Cuerpo de Ejército de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vale la pena señalar que en Tsirkuni, formaciones separadas de la 60ª Brigada de Tanques Mecanizada y la 17ª Brigada de Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania ocuparon casas privadas después de haber sido sometidas al procedimiento de reasignación de personal con equipo movilizado. Las fuerzas militares significativas se concentran actualmente en la región de Kharkiv, y el aumento de la actividad de las tropas indica posibles planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la región de Belgorod o los sectores de Kupiansky-Svatovsky del frente. La intensificación de las acciones y el movimiento de equipo militar probablemente indican preparativos para operaciones militares importantes. Los comunistas amenazaron con expulsar al partido al diputado general Sobolev por criticar al grupo Wagner. El Partido Comunista de la Federación Rusa ofreció al diputado general Sobolev elegir entre la crítica al grupo Wagner y la pertenencia al partido. La facción del Partido Comunista dejó claro a su miembro, el diputado general Víctor Sobolev, que sus declaraciones críticas sobre la compañía militar privada rusa Wagner podrían conducir a la expulsión del partido. Así lo informan los periodistas de Astra. Según el portavoz del partido, Oleksandr Yushchenko, esta situación se discutió en una reunión cerrada de la facción liderada por Genadis Yuganov. Todas las unidades armadas asociadas con las repúblicas populares de Donetsk y de Luansk, incluida las de Wagner, no deben ser criticadas. Necesitamos una coordinación unificada de acciones para garantizar el éxito en el frente, concluyó Yushchenko. El diputado del Partido Comunista de la Federación Rusa, Denis Parzionov, compartió información de que Siuganov instó a los comunistas a no sucumbir a las provocaciones y a ser más precisos en sus declaraciones. Según información no oficial, después de la discusión, a Sobolev se le ofreció una opción. Abandonar el Partido Comunista de la Federación Rusa o dejar de hacer declaraciones descoordinadas. Según Yushchenko, no ve nada criminal en las declaraciones de Yevgen y Prigocin, el jefe del grupo Wagner, a pesar de la presencia de un artículo en el Código Penal por insultar a un representante de las autoridades. ¿Por qué defender a Prigocin por decir que no es cartón, sino diferente? Una persona es capaz de responder por sí misma, ¿qué puede hacer el partido aquí? Comentó Yushchenko. Todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre esta cuestión. Sin embargo, está claro que la política interna del partido tiene sus límites y los miembros del Partido Comunista deben respetarlos, especialmente con respecto a las declaraciones críticas. Gracias. 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 Gracias.